Música Fuera del cementerio La vez que punga, pronto salió Su puerta, con tu escalera Hasta tu cama, y ya llegó Se abraza, se me revuelta De la muerte a tu punición Y antes que tú te calles Todas tus timas, es el camión Y se quedaría dura si se acercas a mí ¡Hoy casi por el duro pintor! ¡Comeco y la mano como un monstruo! ¡Se cuelga de los árboles que mierda de mona! Música Y a tu, esta una espota Es el su amorfo que es el gozón Y a tu, mi topadito Abrió el dedo, tu pajarón Y a todos, tus pajaritos Con tu partillo, en la plana Tu perro, valio callafa Es el culposo que ha rogado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!